Hola chicos, hola chicas, que tal, como estáis Soy añadidose comentando De vuelta en un nuevo video Y Darle un segundito Que vaya cargando las cosas Mientras voy comentando lo que He pensado Bueno gente Tenemos aquí nuestra nueva mascota Ay que pesado el pájaro, de verdad Eres muy pesado Uy A ver, a ver, tira, tira Tira para allá, tira para allá Tira para allá ¿Qué te pasa? Wandering, following Me informa un poco de los Villarraquitos hechos Y resulta que si tú le pones Un... Primero que te lavan Te puede lavar Cosas Como por ejemplo la carne de zombie Y te la puede Te la puede poner como cuero Eso nos interesa Porque pase el backpad Nos viene súper bien Después Si le pones como un barril Que por cierto Que no No sé cómo se llama Lo del barril En inglés Si no lo buscaría Está todo en inglés Tengo todo en inglés El barril No sabría yo deciros ¿Eh? Porque es del Minecraft Arroba Minecraft Es del Minecraft No es de... Me encanta Pero no sé, no sé No tengo ni idea Entra en el barril Burriel Barriel No sé What the fuck ¿No? A ver Lo que mira Hombre Ya estoy yo Un poco Que no sé Pero bueno Se mira en un momentito Barrel ¿Eh? Digo barrel Burriel Burriel Barrel Mira, ¿veis? A ver, niña Ah, se hace fácil, ¿no? Mira, lo podríamos hacer Pues venga, ven Vamos a hacerlo Eh, vamos a hacerlo Necesitamos Tenemos un barril Un barril Sí Un bridge Barril Mira, pues esto No se puede dejar aquí Y ellos Van y vienen Lo voy a dejar como Que esté Warner ¿Vale? Porque tampoco Qué pesado esto, tío Lo voy a dejar como Wandering Que la verdad No sé Eso es lo que Wandering Ahí se me ha quedado Esto, tío Eso Ambulante Vale En plan Que esté ambulante Ok Que él haga sus cosas Que haga lo que quiera Pero tampoco es plan Voy a ver si Han vuelto a poner huevos Y lo que os comentaba Estos mirando Eh, más animalitos Para tamear Y cosas de esas Entonces Mmm Ahora mismo ¿Qué nos conviene? Pues Hay muchos animales Que nos conviene Las cosas como son Eh Y también me gustaría Hacer como una especie De eso Con animales Que se puedan tamear Incluso Algunos No sé Que han plant Tinky winky Si queréis Vamos a hacer Eh La cueva ¿Vale? Creo que se estaba haciendo ¿Tenemos comida? Punto número uno Sí Sí tenemos Yo creo que la comida Que tenemos Está bien Los cuervos También nos conviene En tenerlo Porque podemos hacer Eh Podemos hacer Que los propios cuervos Mmm Nos cojan La comida Del El sitio El sitio De los cultivos Que hagamos En un futuro Vale Tenemos 50 50 para Porque ya no vamos A hacer nuestras cositas Una pecherita Mira aquí Tengo más Nuestro pie Y nuestras manitas Sí porque Es que Mmm Las cuevas son Tienen sus cosas Vale Y yo ahora Me pondría Y haría Tengo poca Tengo poca madera Eh Está poquita Es de cuatro Total Esto se gasta pronto No es algo Que tú digas Ah Voy a Terminarse una pala No hace falta La graba esta La voy a meter adentro Que tiene harta Y Sería interesante Interesting Things Empezar Recolectar La piedra Para empezar Hacer la casa Que eso lo haré Fuera de cámara Porque si no Se vaya a morir Me da Tampoco En plan Em ¿Qué más? No La espada Estaría bien también Porque ya la espada De piedra Esta Ocho Va un poco Al congo Ok Em Gente Esto En verdad Si hago Si lo hago Todo entero Está igual Después que lo vaya Cogiendo de aquí Ya está Es que lo veo Como que está Cogiendo aquí Por vos ¿Sabéis? Ya está Por aquí Esto lo meto acá Muy bien Este macho De noche Mira Para que veáis Lo de Voy a intentar matar Voy a intentar matar Un zombie Vale No ha nacido aquí Ni un zombie Una araña Y dicho es raro Las moscas Estas Estas moscas De mierda Hay que tener Mucho cuidado Porque cuando Están en el nether Se transforman En mosquito Y dan asco En plan Dan asco ¿Esto qué es? Uh Uh Pero esto no se come Asuki created A ver No Se puede hacer cosas Oh por Dios Que asco La mosca Tío Bueno ahora Lo recojo Y ya está Eh La mosca Bro Ok ¿Qué es esto? Esto es uva Yo te quemo Es Napolitán Y Un grave Acuatic No ha salido No ha salido Ni un zombie Uy Un Bir No salió Ni un zombie Tío Digo Vea Y por un zombie Esto es un Ay Esto se puede Tamea también Creo Esto es El demonio De talmania Literalmente Que se llama así No ha salido Ni un zombie Es como Se mueven Las plantas Tío Y Kitty Yo no No sabía Que el maquillaje Estaba tan bien Tío De verdad que no Eh Bro De Que no ha salido Nada Si es que no ha salido Ni 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 Aquí hay un Creeper Supuestamente Pero que No No Lo veo Me ponen Trofeos Esto no He visto Seguen También Los Deer Creo Que No Ni 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 Zombie Tío Una Araña Aquí Eh Te Relaja Te Relaja Pero No Aquí Hay Esqueleto Yo Ni Un Zombie Brothers Ni Ni Un Puto Zombie Fíjate quieto, hombre Ni un zombie Ay Ay, Dios No, no hay ni un zombie Más mosca aquí, tío ¿Estamos aleando de la casa? No No sé si usan los teleporelas Como son Porque Lo veo muy cheto Ay, esto sí se come Esto sí se come ¿Ven? ¡Ah! Esto sí se comía Lo que pasa es que era un moho Literalmente ¡Ay, ay! ¿Esto qué es? La seta esta ¿Ves que hay tantas cosas? Uno no tiene que mirar ¡Mirá! ¡De guau! ¡De guau, de guau! Y aparte queda un montón de hambre Que El segundo ya tienes hambre otra vez Los águilas También me informé Y guau Madre mía, qué chulo Tiene un zombie Me viene Me viene una araña Por detrás ¿Me está siguiendo una araña? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un zombie ¡Hola, niño! ¿Qué pasa? Y no me da nada El único zombie que había Y no me daba nada No me ha dado nada ¿Y esto qué es? ¿Por qué esto está iluminado? ¿Por eso? A ver ¿Qué es lo que es? ¿Qué es eso? ¿Veis por el zombie ese de ahí? Ahí hay un poco de zombie Porque esto es tan pesado Hay que tener cuidado también Los estanques Porque hay cocodrilos Que también se pueden tamear Y En fin Sin más ¿Sabéis? Pero bueno Mira, hombre La casa, coño Va a tu casa Que no pongas cosas Qué pesada Amiga, qué pesada Ya comí uno de estos Porque es que Tiene que estar todos los días Ahí hay una casa Tío, ¿y los zombies? ¡Ah! Que no me lo esperaba Ya está, amigo ¿Dónde está el zombie? Nah Ahí viene Aquí voy a tener Una emboscada ahora Por la cara Por la cara Vale, tengo dos Mira, para que lo veáis Lo ve Lo Veáis después Esto Tiene aquí una cama ¿No la llevamos? He dormido Pero no que me la haya llevado De abismo Chapter 2 New chapter Como que podemos leer Más cosas Qué pesado esto La del libro Nos vamos Qué pesado, eh, tío De verdad Es muy pesado, eh, amigo No te dan de comer en casa Brode Vale Vale, vámonos ya Aquí hay otro zombie Supuestamente Es como lo que sé aquí Yo no lo entiendo Ahí salió peces ¿Eh? ¿Dónde está? Ah, está aquí atrás Venga Hace un poquito Que está el zombie Armas Que está muy blanco Bueno Me ha petado Un poquito Yeah Yeah, 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 yeah Lo del agua Está más mal hecho, tío Lo de Los controles del agua Vale, ahora no He hecho un lobo What the fuck No sé No sé, no sé Nos vamos a encontrar Con un oso El oso Hay que tener cuidado Que nos ataca Los osos Son atacantes No defensores Yeah Ey, 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 ey Mi casa Mi casa ¿Dónde está mi casa? Este árbol está muy bonito Me sirvo Eh, ¿dónde está? Mi 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 raccoon No No hay nada A ver Es que Le he dejado Que se vaya Pero Yo qué sé Aquí Es este Eres tú No No eres Pero Si yo te lo echo a ti ¿Me echas cuenta? O O no A ver Ve Mira Mira, mira, mira Es que no es tonto Y te lo lavan Ven, ven pa' acá Toma 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 Te lo veas ahí, ¿vale? Ven Toma Bueno Se ha rayado, eh Se ha rayado Se ha rayado A ver Tío Se raya Se quiere poner aquí Por cojones Mi arma Ven pa' acá ¿Esto qué es? ¿De hielo? Adelante Mi pera ¿Y pa' qué Quiero yo esto? Los dientes El rubio De los dientes A ver Se lo lleva Se lo come Entonces tiene que ser Mi amigo Si no es mi amigo No No, no seas pesado Tío, eres muy pesado Y mi amigo ¿Dónde está? ¿Un águila? ¿Eso es un águila? Es que el águila Es con aceite Pero vamos ¿Cómo he estudiado hoy, eh? Hoy he estudiado Tera marinera ¿Estará aquí arriba Mi amigo? ¿Sí o no? ¿Qué decir? Amigo Amigo ¿Eres tú, mi amigo? ¿Eres tú, mi amigo? Tú no eres mi amigo, tío ¿Dónde está mi amigo? ¿Eh? Ah, ¿para qué cojones Le digo que se vaya, tío? Que Ámbule por ahí Este es mi amigo Amigo Tampoco ¿Y yo, dónde está? Ah, esto sigue Yo, pues Yo qué sé Confumo a tres porros Por lista No sé Que no son de andara Literalmente No tengo ni idea No creo que haya cogido Tan lejos, ¿no? Yo creo que sí Que aquí hay una guila Por lo Por lo Dentro de ahí A ver Amigo ¿Eres tú, mi amigo? ¿Qué es esto? No Este no es mi amigo Me va a pegar No me pegué No me pegué Pues no son de abrayo Mi amigo Qué piante No me pegué No me pegué Dios, no te he hecho nada, tío De verdad En fin Que ya también haremos otro Porque por lo que se ve La hemos liado Pero bueno Para que Decir lo que hacen Pero en fin Que el cabrón Se ha quedado con mi Con mi decho Sí que es verdad Que si pone Lo que os he dicho Es lo que he puesto yo Ahí a lo mejor Seguro que sí Dan puede hacer otro Y ponerlo más cerca De 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 ello Y voy mirando Porque lo van Lo van poniendo Lo voy a dejar por ahí En medio Donde haya más Mira aquí Dos Por ejemplo Sí, pero aquí están Todo abajo Brother Amigo Amiguísima Mira allí Donde están los Y para allá Oye, no me he llevado La cama, ¿no? No, he sido tonta He dicho Vámonos Pero no me he llevado La cama Es más chupida Vale, pues lo voy a dejar Por aquí Y ya vendremos Porque hay un montón De bichos de estos Y hay ellos Que vayan poniendo Lo que quieran Vale Ya deje esto aquí Ya me voy a dejar esto Por aquí Y ya está Vale Tenemos dos opciones Vamos a explorar O vamos A la Hacer la cueva Yo estaría por explorar Porque me apetece más Pero Pero bueno Es que son cosas Que tengo que hacer Exploramos un poco Ya ve que animales Vemos Por cierto Hoy En plan No sé cómo se consigue Pero me gustaría Me gustaría tener Botfish Bueno, mira Mira, vamos a explorar un poco Y ya está Esa zona de ahí La dejamos sin explorar Y me va a tocar Lo más grande En fin Hoy encima No he puesto nada No he puesto Ni ventilador Ni he puesto Absolutamente nada Porque digo ¿A qué? Si hay ese fresquito Me estoy muriendo Ahora mismo Creo que con la calabaza También se podía Tamear a otro A otro nivel Pero ahora mismo No lo recuerdo bien Gente Pero recuerdo que sí Que a otro Se podía tamear ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo calabaza? ¿Qué es esto? Porque me cayó Si veis No me lo puedo creer Bro Tenemos un montón De biomas Eso sí ¿Son ranas? También se pueden tamear Ranas ¿Eh? Es que se pueden tamear De todo ¿Qué es eso? Un cocodrilo Cuidado que te coge Los cocodrilos Te cogen Y te cogen ¿Eh? Os lo digo No 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 A por mí no A por mí no ¿Qué me pasa hoy? ¿Por qué estoy pegando Tantos gritos? No A por mí no ¿Qué me he quedado? ¿Qué cogía? Qué mal Pegando gritos siempre ¿Qué es eso? Yo digo ¿Eso qué es? El cocodrilo Los patos Para Angela Para ya de pegabose Para porque es que Van a venir los vecinos A ver si a esta niña ¿Qué le pasa? Yo No hace de noche Pero me da igual Porque como he visto Que tampoco ha sido Tan hostil todo Vamos a seguir Con nuestra aventura Uh Aquí podemos encontrar Los monos Creo yo Los monos son Con banana ¿Eh? No me acuerdo ¿Cuándo era con calabaza? Lo tenía que haber apuntado Pero bueno En fin La época de muca Hola amigo Tío Abeja Viene bien Para la cama No me siento Tan licha Vale Por aquí ni más Si hay otra Me falta otra más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy cerca Pero no veo nada Tengo ni idea Si que hay zombi ¿No? Ay Me ha dado el agazo Ostras Ostras ¿Quién estoy poniendo aquí Pina? Vienen más Los cuervos Eran los cuervos Los que se tameaban Con Creo que sí A ver ¿Qué me estás dando? Aquí tranquila A ver ¿Eran los cuervos? Creo que sí A ver He escuchado uno Pero no Es claro Para que los cuervos vengan Ahí hay perros He escuchado otro cuervo ¿Qué es eso? Por Dios ¿Y si están arriba? No me voy a poner por arriba La cosa Como son A ver Como perros Son canguros Estoy pasando por Yo qué sé Dónde estoy pasando Anda va Y me caigo Bueno Pues no sé Es que no sé No tengo ni idea Ay Estos son Los lobitos ¿No? Pero Los lobos Estos Yo pienso Que con Tengo seis No sé Creo que son perros Son perros normales A ver Hola Ay Espérate que me vienen gente Me hacen pupa ¿Por qué soy tan pesad Tía? Bueno Ya puedo hacer comida ¿Qué son estos? ¿Dónde están los niños? Bueno Que me crashea Uy Esto Es como una manada Uy Uy Dale Dale A ver ¿Tú quieres? Ese es mi amigo Es mi amigo Es como un perro No hay más Vamos a intentar Llevarnos a A los otros Dame Hostia Es que Madre mía Que el otro haya sido Del tirón Y este Este es el otro Saito No Toda la familia detrás Bueno ya está No ha querido venir Por el culo No La familia está aquí Tira para allá Tira para allá ¿Cómo no anda? Lo tengo Ah Si me lo llevé Lo tengo todo muy La mano Que graciosos son Yo veo que estamos En una zona Es un poco Tinky Winky Levantado por ti Madre mía ¿Qué de estos son? Yo creo que si Vengamos al tele Por atrás Porque si no Nos vamos a amar Lo más grande Ay Dios mío Con Apple No se subí Pero eso es un lobo ¿No? Escucho por ahí Que no son los perros míos Sino que son lobos Ay Dios Uva Uy el chif Me duele el dedo El chif Podría ser mucho cultivo Fuera broma Con la cara eso ¿Eso es un conejo? ¿Qué es eso? Es que voy mirando el mapa Gente Voy mirando mucho el mapa Porque es donde sale todo Y A ver aquí los peces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Calamari Tienen que ver Ah mira Están atrás los conejos Están ahí Yo puedo ver un poco todo Mira los conejos He pesado derecho No te quieren ni ver Vamos Que lo ven ¿Qué van a poner? Madre mía Anda Muy bien Date una hostia Un cuervo Un cuervo Un cuervo Un cuervo Un cuervo ¿Ve? Un cuervo Un cuervo No sé No sé qué tira No era No era la calabaza No Al parecer No era la calabaza A ver No Además está aquí Como bugueado No era eso Era el cuervo Me miran el libro ¿Dónde está el cuervo bro? Aquí no está el cuervo Tiene que estar en la primera página No vean aquí el cuervo Ustedes veis el cuervo aquí Porque ya no ¿Qué es eso? Aquí La receta La receta Can be made Eh Imagine Garvey Punky Is not to scale away Ah, no, que es verdad, es verdad, es verdad Mira, sí, son Punky Sands Ve, semillas de calabaza Ve, es con semillas Pero no sé por qué no Está como tieso ¿Esto qué es? Aquí tanta gente Yo creo que es por esto Es que aquí habrá ido Ay, bro, qué pesado esto Pero sí que es verdad que está hecho como un poco... Quita Se va a pegar Le ha pegado, literalmente Pegarle, pegarle Que aquí no podemos quitar gente Espera, hombre Fuera Ya está, ¿no? No sé qué le pasa Está como muy... Venga, tira, hombre Lo he matado Llévate aquí Venga, con semillas ¡Eh, no le peces! Claro, ya Es que como le he dado Le va a pegar Con semillas de calabaza Pues no quieren ni ver A la calabaza, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, yo que me hacía falta Que me pegaran Una cow Un cowboy Me hacía falta Tiene un poco que la queso La queso porte Porque es que no tengo nada Tiene un poco ¿Qué es esto? Como se mueven tanto Pues cualquiera lo ve No va a ver El oil, ¿no? O sea, no sé ni dónde Se encuentra Pero bueno Vamos a pescar Bueno, yo voy a pescar ¡Uy, qué susto! Voy a intentarlo A ver ¿Qué pasa? Como que ve Las gotas de agua Cuando caen Si me pongo así Porque está más No me ha dado tiempo Yo creo que hoy vamos a tener Un directito cortito Ay, un directito Muy bien, muy bien Yo Se me ha quedado tieso O sea, yo cocino ¿Qué es esto? Esto es un ¿Y qué pasa con las semillas, tío? A ver No sé para dónde ir Ahí hay como No sé, la isla La isla del amor Hemos andado mucho ¿Qué hemos andado, eh? Hemos andado tela Pero tela Ya Ahora mismo es lo que tenemos más cerca Podemos seguir Un poquito Si queréis Pero Pero bueno Buena suerte, Charly ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un poco muerta Esto no me gusta Porque podemos encontrar Cocodrilo ¿Qué es eso? Eso sí que es del Minecraft El Minecraft base Es que claro Yo lo del agua No lo he hecho nunca Ni sé cómo se hace Me tendría que ver Un tutorial Y es del Minecraft base Que tampoco Yo me quedé Yo me quedé súper atrasada Con el Minecraft Así que ni idea No sé lo que es eso ¿Esto qué es? ¿Un conejo? ¿O qué? El Lenderman El Lenderman ¿Es un rana? ¿Estos son ranas? La madre que me parió Que estos son ranas Yo no lo veo aquí Es que no lo veo Animal Directory Pero estos son raras Muy raras ¿No? No, esto no es Ay, pero esto Nomás salía a mí antes ¿Qué clase de bicho es este? Alguien me lo explica Y ni lo veo aquí Será del Minecraft base ¿No? Mira de Quark Digo, eso no Es de los libros El libro de la vida Eso es el destino Me está diciendo Ah, una cueva Ah, una cueva Entelaremos ¿La haremos? Uy, la rana Por Dios Un lobo negro No lo sabía, tío Mira, y hay ovejas Más pa'lante Vamos a ir Porque a lo menos No hace falta La hostia que me he dado, tío Uy, uy, uy La esplanada Esa esplanada Está bien chula Aparte Tampoco he decidido Dónde hacerme la casa Pero vamos Que va a ser una esplanada Hay tela de ovejas Aquí Ay, digo Lo he cogido, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Es lo que acabo de ver? ¿Esto es del Minecraft? ¿Eso? ¿Qué cojones? ¡Un zorro! Los zorros Sé que no tengo ni idea Tú eres un zorro A ver, espérate Que no he explorado bien La esplanada esta, tío Es que de verdad Es que es un desastre ¿Una buena esplanada Para vivir? ¿Sí o no? ¿Tú yo opino? Ah, pues sí Hostia, tenemos hasta Un poblado al lado ¿Qué es eso? Hostia, está muy chula Esta parte, ¿eh? Pues ya sabemos Donde vamos a venir A vivir Que hay caballos Aquí todos 9 con 3 8 con 5 Ya Me quedo muerta Tenemos un poblado Incluso al lado Oh, ahí hay montaña O estoy yo borracha Uy, de repente Están ahí todos Toma Los tíos Los tíos Y las tías Oye, pues está muy bien Creo que aquí vamos a hacer la casa Las campanas De mi pueblo Hostia, hostia Es que está muy bien En todo Está súper bien Mira, estoy durmiendo Otra vaca Que voy a dormir aquí Pues mira Como vamos a dormir Aquí Y a mí no me hace Oye Se me va a ver a un niño ahí adentro Un cuervo ¿Un gato? ¿Qué? Estoy quedando muerta ¿Eh? ¿Qué no? No quiero No quiere tamearse No sé, no sé Entonces tamearlo Te lo digo en serio No sé si se lo tengo que tirar Se pira, tío Ah, mira Casi al palo No No ha habido posibilidad O sea, posibilidad hay Bueno, voy a dejar A mis animales aquí Solo quedan tres Lo voy a dejar aquí Porque como no Vamos a quedar aquí a vivir Y Es muy buena zona Me gusta Me gusta esta zona Así que nada Para el próximo episodio Voy a intentar tener Otros cinco hechas de piedra Y voy a empezar a hacer las casas Voy a ver tutoriales De cómo Cómo quiero la casa Y toda la pesca ¿Vale? Y Y ya vamos viendo ¿No? Creo que 45 minutos De vídeo Ha sido más que todo Hoy exploración Un poquito de animales Y poco más No hay mucho más Tampoco que Que explorar Hay que decir ¿No? Pero bueno Es que No queda otra En el próximo episodio Eso ya Miraré A ver Qué clase De casa Vamos a hacer Y La haremos Además Esta zona está súper bien Tenemos todo al lado Me ha gustado Me ha gustado Vamos a entrar aquí Y ya dejo el capítulo Ahí está Esto no está como antes No O sí Sigue estando Igual Sigue estando igual A ver Estaba eso de ahí Eso metía un explotido Y ha tomado por culo Todo ¿Sabes? Porque abajo había La dinamita ¿No? Esto es dinamita Hostia Es bueno Tenés Que itera de cosa ¿Eh? Honey Botel O para arriba Que me voy Está explorado Podemos decir Que está explorado Pero que no Pero que no De hecho Tenemos que volver Algún día Volveremos Pienso que una marca Creo que era con la B ¿No? Con la B O con la I Create Create No Era Uy ¿Con qué era? No Lo voy a tener Que mirar en el libro Porque no me acuerdo No No, no Este no es Este Tampoco H Acordarse Pueblo Paletos Ok Bueno Pues gente Ya esto Lo vamos a dejar Por aquí Creo que Casi O sea 50 minutos De episodio Está muy bien Así que Si dais like Comentáis Compartís Agradece Y nos vemos En el siguiente Episodio Con más cositas Y ya Explorando una cueva Si o si Hay que explorarla Si o si La vaca esta Que graciosa Un besito a todo el mundo Y chau chau Un besito a todo el mundo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!